Primero, gracias por venir a escucharme hablar, que es una cosa que yo no sé si haría conmigo mismo, pero ya que estoy aquí, no sé si alguno, me imagino que alguien conoce un poco mi trabajo, otros habrán oído hablar de mí y otros no sabrán ni quién soy, pero no es normal también por otra parte. Entonces, nada, yo explicaros que yo empecé en esto del mundo del audio como a principios de los 90, tenía un estudio muy pequeñito, lo que se llamaba un home studio en aquella época, que era una cosa muy rara porque no era con ordenadores ni nada, era con grabadores de cintas pequeños. Y yo soy de esa generación que hemos tenido muy mala suerte, que es la peor generación de técnicos que hubo nunca en este país, porque coincide que es justo en el espacio de que empezaba el formato digital, que era muy malo y era muy caro, y el formato analógico era imposible de comprar. Entonces, para que os hagáis una idea, es de aquella época en la que se vendían los MUG y se compraba el DX7, que el DX7 ahora no vale para nada y los MUG cuestan mucho dinero. Entonces, en aquella época se hacían cosas así de locas, ¿no? Te podían ofrecer una mesa increíble por poco dinero, pero decías que no porque era muy antigua y querías hacer cosas nuevas. Entonces, eso fue un desastre total porque los equipos eran muy malos, eran carísimos, era una mierda, y no había posibilidad de competir con el sonido de ninguna manera. Encima, somos de una generación en la que no había ni escuelas como lo que hay ahora que vosotros podáis estudiar, o sea que no sabíamos nada y en la mayoría de los casos seguimos sin saber. Quiero decirte que probablemente yo, muchas cosas de las que voy a hablar aquí, igual va en contra totalmente de lo que estáis estudiando muchas veces vosotros, pero porque yo he grabado muchos grupos que dicen, bueno, ¿y contigo? Todo lo contrario es lo que me enseñaron cómo era aquí grabar, pero porque yo he aprendido a base de fallar y del error y todo esto que se dice, ¿no? Entonces, cuando me llamó Ángel, Alberto era para el rollo de hablar un poco de mi experiencia, porque yo, de conocimientos técnicos, cualquiera que haya aquí sabe mucho más que yo. Entonces, yo lo que sí tengo es mucha experiencia porque llevo durante muchos años grabando y soy de esos pocos que no le afectan la crisis, pero porque yo estoy en crisis ya desde los 90. Quiero decirte, yo grababa en 7-8 días los discos y 25 años después sigo grabándolos en 7-8 días. Quiero decirte, lo único que cobro un poco más, pero que nunca tuve la suerte de hacer discos de... Algunos hice, muy pocos, de esos que se hacían antes de 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 euros. Todos mis discos van, salvo muy raras excepciones, van en el rango de los 1.000 a los 3.000 euros. No es más, son 6-7 días de grabación lo mínimo, 15 días lo máximo. Cuando alguien viene más de 15 días yo ya no sé ni qué hacer porque, claro, llevo 10 años trabajando en 4-5 días y cuando tengo que hacer más no sé qué hacer. Entonces, sí que el año pasado tuve un grupo que tuvimos 48 días grabando el disco, pero como ellos venían de otro tipo de dinámica, yo tengo ya metido en el cuerpo cómo grabo los discos, porque yo, bueno, cualquiera que está aquí sabe que cualquiera que se dedica al audio, la, el, el, no sé ni cómo se dice eso de las horas esas que se tienen que hacer a la semana, que cuántas son normalmente, 40, 50, 40, 40 se hacen en dos días, o sea que eso se los va, os lo vais a saltar, vamos, eso no existe. Yo hace poco grababa un grupo que me decía que era él, él, él era muy, muy así de los derechos humanos y todo eso. Y dice, es que no hay derecho, Paco, porque tenemos que empezar a rebelarnos, porque máximo 6 horas al día. Y dije, estoy de acuerdo contigo. Hoy empezamos a las 9, 10, 11, 12, 1, 2, a las 3 acabamos. Y dice, hombre, es que en tu caso es diferente, digo. Bueno, pues eso es lo que os va a pasar cuando dedicáis a eso, cuando alguien paga va a querer que saquéis el máximo trabajo y eso. Entonces lo que os explicaba que cuando yo grabé a este grupo, un grupo de Barcelona, que era un grupo de una multinacional de esos que yo no sabía ni que existían las multinacionales ya, grabaron 48 días porque querían grabar 25 canciones. Pues al final lo que grabamos fue el doble, porque ya no sabíamos qué hacer en tanto tiempo. Entonces, el rollo es que llevo mucho tiempo haciendo los discos así, sin la crisis, sin la crisis entre comillas, porque hay veces que no me da tiempo ni acordarme cómo se llaman los chavales que pasan tan rápido. El estudio que tengo yo es un estudio de lo que se suele denominar, es un estudio que está típico de Inglaterra y de América, que se llaman los residencial estudios. En el mismo estudio, pues duermes, comes y tienes el estudio y luego vives allí. Entonces, estábamos hablando un poco que es un poco para atender las cosas, al residencial estudio, porque vas allí, te juntas siete días y en siete días tienes a alguien trabajando como un negro y haces 12 o 13 horas al día y lo sacas del estudio. Entonces, claro, ahora la gente lo que quiere es máximo rendimiento con el mínimo dinero posible. Entonces, mi experiencia es que yo he trabajado en ese tipo de cosas desde, casi casi desde que tengo el estudio tenía claro que una cosa tan importante como, para mí más importante a veces que lo que es todo el, que igual digo es una brutalidad, pero yo prefería gastarme más dinero en tener equipo y tener instrumentos que en tener una sala totalmente insonorizada con los últimos avances técnicos, porque si es bien que hoy en día con las escuchas cercanas las salas cada vez importan menos. No es que decirte, todos estamos trabajando como muy cerca y importan menos. Entonces, yo siempre tuve desde, yo voy a decir desde muy pequeño, pero también puedo decirlo, desde muy pequeño siempre tuve la idea de que el estudio para mí tenía que ser un sitio, un sitio, igual lo que digo es un poco superficial, pero es así, un sitio que sea bonito donde estés trabajando. A mí, yo desde los estudios que tengo que tengo una mesa de mezclas grande y es un sitio que me gusta entrar y ver que los aparatos que tenga me gustan. Yo muchas veces compro los equipos porque sean bonitos o no sean bonitos, porque no vas a estar 10 horas al día delante de una que es horrible, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que eso. Entonces, yo tengo, mi concepto de estudio es un concepto hoy en día todavía analógico, pero evidentemente pues con el sistema de disco duro y todo eso. Puedo hacer los discos enteros en cinta porque tengo un grabador de 24 pistas en dos pulgadas, tengo la mezcla en media pulgada y tengo todo el sistema de grabación analógica. Tengo, pues, no sé si los visteis alguna vez aquí, las Revers estas que son de verdad, que son las MT, que son Revers de placas, tengo cuatro de esas, tengo... ¿Cuándo las regalaban? Esas me las regaló un tío por sacársela del local. Me tuve que ir hasta Córdoba, coger la Revers y traérmela porque no la quería para nada. Pesaba, no sé si 300 kilos o algo así, la Revers. Bueno, bastante más que un plugin. Pero que el... ese es un poco mi sistema, ¿no? Entonces yo tenía claro que yo quería un sistema de grabación analógica porque... simplemente porque no es que esté en contra del digital, porque va a parecer que soy antidigital y todo eso, que va, si es que me encantan las nuevas tecnologías, vamos. Vamos, el IPA lo tengo lleno de todas las últimas aplicaciones que hay de grabación, de grabadores de 24 pistas, de 48, pero lo que yo tengo claro es que para trabajar en el estudio quiero tener un sitio que sea agradable y con algo de romanticismo, algo que si cualquiera de vosotros va al estudio no lo pueda tener en su casa, que diga, ostras, mola ir este sitio porque... porque es diferente, porque no lo puedo... aunque luego, muchas veces puede ser que el sonido no sea tan... lo que uno espera, ¿no? Pero yo tenía claro que quería eso. Y luego tenía claro que para mí muy importante, tan importante como lo que es el equipo, lo que es el... eso, es que tenía que tener un backline en condiciones porque a mí el backline me parece importante. Pero yo estaba ya harto de tener un estudio en que trajeron una batería que era una mierda, que no sonaba, que era entonces yo un poco la obligación también de que mi estudio está en el sur de España, está muy lejos, entonces es muy difícil llegar. Entonces me he hecho con un backline importante porque sé cómo suena y entonces para cada canción yo puedo saber la batería que uso. Hace 20 días acabo de grabar en un grupo de Barcelona que de 10 canciones hemos usado en 9 kits de batería diferentes. Es decir, de cada canción. Eso es de los que tenía tiempo, eso fue de 15 días. Cuando son de 7 días yo sé la batería que quiero desde el principio, la pongo y eso. Entonces es muy importante conocer el backline. Tengo las guitarras, tengo los bajos, tengo los teclados, vamos, tengo todo para ir... porque yo quería muy claro que yo quería que mis discos sonasen con un equipo en condiciones y que la gente que fuera para allá dijera, hombre, pues por lo menos tiene una batería mejor de la que puedo tener. Eso no quiere decir que puedan venir grupos con su backline que al final acaban grabando con el mío, pero que es eso. Entonces ese rollo a mí romántico del equipo analógico con un backline que a veces es antiguo, no tiene por qué ser antiguo. Todo eso hace que sea lo que me gusta a mí de este negocio. Yo creo que si hoy en día tuviese que dedicarme a la música, y no lo digo para desmoralizar a nadie, ni cosas así, y tuviese que enfrentarme delante de un ordenador con cuatro premios, que yo sé que es una manera barata de hacerlo y hacer eso, a mí me resultaría bastante frustrante porque a mí lo que me gusta ver es los estudios de grabación antiguamente. De hecho, si ponen un reportaje o lo que sea en televisión y lo último que casi me hace dejar la música fue cuando pusieron la película esta de Dylan, que grababa en los estudios Capitol, que a mí lo que me llamaba la atención es que mientras él grababa había gente caminando alrededor, eso te demuestra que el sitio era muy grande. Y dices, pero yo quiero un estudio, sí. Yo no quiero la mierda que tengo que... que tengo esto, pero esto es una mierda, porque... Claro, lo realmente penoso de mi situación es que yo cuando empecé mi estudio es un estudio, pues un poco home studio, pero un poco bien, que era lo que eran los home studios en los años 70 y 80. Y lo que da pena es que mi estudio ahora no sea un home studio, que sea un estudio grande y casi casi de referencia para muchas cosas en España. Pero cuando estaba preparando un poco esto, estuve viendo, estuve recopilando así gente que... que a mí me gustaba y estuve viendo un poco el... pues algunas grabaciones de Phil Spector, que hizo la canción de Tina Tarre, la conocéis, la de... no sé cómo se llama, la de... la de Monta, en... bueno, no sé qué. Que esto está producida por Phil Spector y por un productor que a mí me gusta mucho. Está grabando un estudio que es increíble, que es el de... el de Lea Studios, que está en Londres, que es donde grababa... grababa los Kings, grababa los Beatles, que es un estudio increíble. Entonces dices, ostras, es que... ¿cómo podemos competir con eso? En aquella época, Leieres, al... a Light Turner, le dieron 20.000 dólares para que estuviese fuera del estudio, para que no fuera por el estudio. Eso era la otra época. O sea, si no entras a producir, te doy 20.000 dólares. Y luego se gastaron, en músicos, otros 20.000. Se habló en una sesión solamente, ya. Entonces, aquello era... era increíble. Traje la canción, no sé si la conocéis alguno, para que la escuchemos. ¿Cómo ha puesto el chico? Yo soy un disyogui horrible, eh. Cuando lleven 10 segundos, la quitaré. Se supone que es esto. Esto era todo la revés natural del estudio. No sé si habéis un poco la historia de esta canción. Esta canción, cuando la hizo el Fiffle Spector, le dijo que era la mejor canción que había grabado en su vida. Y no entró en lista, sino en América. Y fue cuando dejó la música. Los arreglos son todos de un logo de un productor muy famoso, que se llama Jack Nietzsche, que luego produjo a los Rolling Stones, a los Kings. Y eso lo sacaremos de él. Y todo lo que hay en la revés del estudio, todo lo que hay en la revés del estudio, está tocado todo en directo. Dice que hizo como más de 200 copas de voz, hasta que el tío tuvo la voz que quería. Claro, esto hoy en día es un poco complicado. A mí es que en concreto me flipa este sonido. Yo puedo entender que hay gente que diga que suena un poco lejano y todo eso, pero yo prefiero esto a cualquier producción que se hace hoy en día de lo que puede ser el R&B, de lo que se hacía ahora, de Beyoncé o cualquier cosa. Y lo digo que esté mal, pero a mí me parece que tiene mucho más carisma y mucho más esto. Aparte que es un poco lo que hablábamos. Lo que es muy importante de estas cosas es que son discos que están hechos con mucho dinero, con gente que toca increíble y que con gente como cuando toca la primera no hace falta nada más que poner, pues igual tenían 20 micros o algo así, ponerlos y grabar. Y evidentemente no hay problema de tiempo, porque hasta que no estuviera la canción como tenía. Otra cosa de este ejemplo, hace unos años yo tengo un amigo que toca en un grupo, se llama los G-Hawks, no sé si lo conocéis, pues hablaba yo con Gery y le decía que lo que a mí me fliparía sería tener el disco de la música, de los dibujos ánimos de la Warner, porque si le quitases la imagen sería brutal. Y luego resulta que me regaló el disco. Y es increíble, lo voy a poner porque vais a... Este es un tipo que se llama Karl Stalin y es del año 30. Trabajó desde el 30 hasta el 46, algo así, haciendo solamente música para la Warner Brothers. Y está tocado todo a la vez, la grabación es en mono y tiene una cosa muy simpática, porque creo que la canción que elegí tiene como tres principios diferentes y el tío dice que no valen. Y yo todavía no encontré la diferencia entre uno y otro. Creo que es esa la que es. Es de las primeras gente que grababa con claquetas. Sigue la claqueta. Después de escuchar a cuatrocientos veces, igual el final no está tan bien. Claro, es que estos también tocados todos a la vez, con un control de esta gente grabada. Esto está bien. Bueno, ahí está es otra que pague a veces. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? En esta época y en mi vida pude hacer que nada sonara como esto. En mi vida, vamos. Yo no sé cómo lo hacían. Tampoco tiene que haber mucho... Es un micro de tocar, ¿no? No sé si alguna vez visteis el... El vídeo este de los... El libro que sacaron de... De grabando... Cómo grababan los Beatles, que es un libro que explica en todos los estudios cómo tenían las cosas, pues en la sala grande de la Bay Road, en una sala muy grande que tenían para grabar orquestas, se dieron cuenta que cuando la orquesta entraba, la reverb desaparecía. Entonces lo que hacían era colocar altavoces por toda la sala para reamplificar la orquesta mientras estaban sonando, para coger la reverb. Imaginad cómo eran en aquellos tiempos las cosas que nos dan la impresión de que hemos inventado todo y ellos ya habían inventado todo lo que se podía... Aparte, lo bueno que hay hoy en día es que en YouTube se puede ver... ¿Vosotros visteis alguna vez cómo hacían los loops antiguamente? Todo eso, ¿no? Con las cintas o cómo hacen las ediciones de cintas. Yo cuando empezaba, la gente hacía ediciones de cinta y lo hacían tan rápido, bueno, no tan rápido como en el Pro Tools, pero sí que lo hacían de una manera muy rápida. Y por ejemplo, todo esto que pensamos de que hoy en día lo de afinar las voces es una cosa nueva, eso ya se hacía antiguamente, se afinaban las voces. Las grababan de un grabador a otro, les subían el pitch en el momento que tenían que hacerlo y se hacía. Pero yo creo que en aquella época importaba todo menos porque lo que importaba era un poco la vibración y eso. Yo cuando grabé hasta bien conmigo el americano, él venía a grabar y esos son muy famosos porque tienen unas armonías vocales muy guays y todo eso. Y cuando estaba grabando yo le decía, Gary, yo lo escucho desafinado. Y él me decía, lo importante es el vibe, lo que estemos transmitiendo, no tanto que esté afinado o no afinado. Y dices tú, es verdad. Desde aquel momento a mí me ha quitado un peso encima porque ya no le digo a los grupos cuando desafinan que está desafinado. Lo importante es la grabación. Pero sí es verdad que yo una vez grabé un grupo que yo antes era súper escrupuloso para la afinación y tiraba tomas y tomas y tomas y tomas. Y nadie le había un grupo que era tan horrible que no podía hacer nada. Cuando acabé de mezclarlo, dije, ostras, es que he metido en su contexto. Nadie sabe si está afinado o no afinado. Porque lo que es muy importante es que lo que hay que intentar, yo lo que siempre intento en mi negocio y en lo que yo hago, es que el grupo intente escuchar su música como si fuera de cualquier otro grupo. Eso es lo más complicado. Muchas veces tú estás escuchando tu música y dices, es que está muy desafinada la voz. Y de repente, pero a ti que te gusta esto, pues mira, vamos a escucharlo. Que también está desafinada la voz. O está desafinada la voz. El mayor ejercicio para mí, porque claro, el mayor ejercicio, yo creo que todas las técnicas de grabación y todo eso están en los grupos de los 60 y 70. Y el mayor ejercicio de escuchar música, para mí, que yo lo suelo hacer muy de vez en cuando, antes lo hacía más, es escuchar los discos de los 60, por ejemplo, de los Beatles, que es donde está más eso, y escuchar un lado y luego escuchar el otro. Y cuando escuchéis un lado, vais a dar cuenta la cantidad de errores que hay en los discos de los Beatles, pero increíbles. O sea, desde cajas que se doblaban, haciendo flan todo el tiempo, guitarras desafinadas, coros que se olvidaban y decían la, 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 y se olvidaban de poner la letra, y moviendo cosas. Y en el otro lado, igual, lo que pasa es que cuando tú escuchas la grabación en el estéreo, como tiene que estar, y escuchas la canción, y escuchas todo, lo otro es que da lo mismo. Es que da lo mismo. Es que él, yo creo que la música hoy en día se ha convertido en una labor de ingeniería que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene sentido tirarse, grabar una batería y tirarse un día entero editándola. Si la batería toca mal, pues toca mal, ¿qué vamos a hacer? No puedes estar editando la batería todo el tiempo que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Que suene como como los grupos que como todos, todos en su tiempo, todos eso. Yo, vamos, yo soy enemigo número uno de la claqueta y a mí no me gusta nada. la claqueta. Me viene muy bien porque cuando el tío es muy malo te ayuda a eso. Yo he trabajado mucho con un productor americano que hace años trabajé con él en Nueva York una cosa y vine a veces a mi estudio a grabar cosas y yo le preguntaba John, ¿qué haces cuando el batería es muy malo? Dice, hombre, si es muy malo pues se coge y copiamos copiamos las cosas buenas y las malas y digo, hombre, pero eso es que tiene que ir con claqueta y dice, hombre, es que si no sabe llevar la claqueta lo cambiamos directamente. Entonces, ¿qué es? Y yo he grabado, he grabado, yo tuve la suerte de grabar a grupos de estos de que cuando era un niño los veía, los escuchaba y al cabo de los años verlo en mi casa como en mi casa es el residencial estudio y se lava la ropa los grupos, mi mujer decía nunca pensé que estaría lavando los profoncillos a Steve Win y ese es, porque claro, cuando yo tenía 18 dominios Steve Win era como una especie de Dios para mí. Entonces esa gente, cuando grabas a esa gente te das cuenta cómo es el sentido que tienen ellos de la música, es totalmente diferente. Ellos no son ni mejores ni peores que nosotros, no son, simplemente que la música para ellos es otra cosa, no es ingeniería, no es sentimiento, es lo que tienen que hacer y es complicado de encontrar eso. Yo he grabado los Poses, por ejemplo, y los Poses hacían una cosa que me queda flipado para empezar cuando ya me hubiera acceso, porque los Poses no prueban sonido. Tú le dices, bueno, vamos a hacer una canción. Te puedes tocar un poco para niveles y le dices, no, no, graba ya. Yo, pero ¿graba ya qué? Pero si no habéis tocado nada, entonces yo los engañaba un poco para que tocaran y grabaran. Y entonces ellos hacían sin claqueta ni nada, hacían 6 o 7 tomas, luego nos poníamos a escucharlas y decían, de la primera el estribillo, de la segunda el puente, de la tercera todo menos esto y sin claqueta. Yo cuando les explico a los grupos de aquí que eso está hecho sin claqueta no se lo pueden creer, pero ¿por qué? Porque ellos tienen un tiempo ya que es diferente yo tampoco es mitificar a esta gente porque yo no mitifico nada pero si es verdad que ellos la música la sienten de otra manera y la llevan en el cuerpo de otra manera. Ellos, por ejemplo, voy a quitarles un segundo y es cuando se trata de grabar ellos graban las canciones y muchas veces si ven que se quedaron fuera de tiempo y dicen, bueno, pues si hay que usar un poco más ya lo usamos y tienen otro concepto de los instrumentos o es gente que trata muy bien los instrumentos siempre que grabo que tampoco es que sea muchas veces pero he grabado unos cuantos grupos americanos canadienses y es siempre todos se traen ni guitarra ni nada pero una bolsa llena de pilas de transformadores porque para ellos es muy importante que lo que esté grabando esté bien y se pruebe una guitarra y se pruebe otra y es curioso yo tengo muchas guitarras en el estudio y tengo una que es de los 60 que es una marca una national que yo creo que de todos los grupos españoles ninguna la uso nunca y los grupos americanos cuando vienen es la única que usan ellos tienen otro concepto totalmente del rollo vintage del rollo es otra cosa luego a la hora de tocar a veces son monos pero a veces no son mejores que los grupos que yo grabo hay grupos españoles que tocan muy bien cada vez más por suerte y hay gente que lo hace muy bien lo que pasa es que estos grupos en mi experiencia es que sienten la música de otra manera simplemente con verles muchas veces el lipode y ver la música que llevan te podías flipar o sea tú ves un grupo como como Steve Wynn que viene de la música alternativa americana de los 80 de pues del rock americano así más sucio y todo eso y sumiras en el lipode Steve y puede tener desde Van Halen pasando por por Susan Devances y Los Kings y y y y y y o sea tienen de todo porque lo que a ellos les gusta es la música en el sentido más estricto de la entonces bueno hablando un poco de eso voy a explicaros cómo hago yo cuando cuando como encaro yo una producción cuando cuando el grupo viene a mis grabaciones son las de low cost porque son yo siempre digo que no sé si soy el más rápido el mejor pero el más rápido soy eso porque vamos bueno yo cuando llega a la gente el estudio siempre hay un kit de batería montado ya todo cableado entonces lo que lo que hacemos es últimamente el bueno lo que os dijo si tenéis alguna pregunta que hacer últimamente el 90% de los grupos que hago es en directo los años 90 era todo por partes ahora es casi todo el mundo es en directo generalmente todo en directo es el bajo la batería la guitarra y si hay otra guitarra y luego dejamos las voces y los teclados para para hacer para hacer más en la verdad entonces lo que hacemos es nos prendemos con la batería montamos la batería yo tengo una sala que es no es ni grande es pequeña es normal para lo que hoy en día es grande pero para lo que yo quisiera es pequeña entonces yo tengo la batería montada en la misma sala con unos amplificadores entonces hacemos la batería hacemos que la batería se escuche bien yo tengo un sistema de monitoraje de estos de Furman que cada uno puede hacer su mezcla entonces hacemos que se escuche bien porque lo que es importantísimo es que lo de los cascos es una mierda lo de los cascos es una cosa antinatural porque generalmente nadie está tocando con cascos entonces es muy complicado que la gente se encuentre a gusto con cascos entonces hacemos que se encuentre a gusto con cascos y hacemos la batería yo tengo es que he dicho así parece una chulería pero es que es así tengo como 9 kits de baterías diferentes tengo como 30 o 40 cajas y tengo como 20 juegos de platos diferentes eso os demuestra lo aburrida que es mi vida que solo que solo vivo para eso entonces cuando vamos haciendo una grabación generalmente cuando los grupos me mandan sus canciones prefiero que me las manden sin sin enmaquetar yo soy en contra de las maquetas totalmente prefiero que me manden una grabación antigua para ver cómo tocan para ver con lo que tengo que encontrar y me gusta que me manden sin nada porque a veces cuando me la mandan enmaquetada te crees en tu mente ya una idea predeterminada que igual porque muchas veces te dicen te la vamos a mandar pero no te fíes mucho porque no tiene nada que ver con lo que queremos entonces para que me lo mandas no es que la batería no sé si es con caja de ritmo prefiero que me manden una una vez entonces una vez que se nos ponemos a tocar todos vemos cómo es la canción entonces ya empezamos a elegir un poco los sonidos de la de la batería en este caso empezamos por la batería yo a mí lo que se dice gustar a mí me encantaría grabar la batería con un micrófono solo puesto adelante y en muy poquísimas ocasiones he podido he podido dejar una una batería solamente con un micrófono adelante porque bueno porque no sabré pero me gusta mucho grabar con micros de cinta tengo muchos muchos micros de cinta me gusta poner micros de cinta arriba me gusta poner un micro de cinta justo encima del bombo que coja el bombo o eso me gusta ponerlos a los lejos entonces lo que pasa que yo siempre empiezo que quiero grabar con un micro pero acabo teniendo como 13 o 14 que si es que es verdad que luego cuando estoy mezclando generalmente nunca nunca mezclan los 13 o 14 primero porque 13 o 14 en micros es una locura de fases entonces aquellos tardo más tiempo en saber cuando están en fase que no están en fase entonces lo que hago es yo levanto los faders que son de las cosas buenas que tiene grabar con la mesa que puedo levantar los faders de una manera rápidamente entonces voy eligiendo digo esta canción pues quiero hacerla solamente con micros cercanos entonces me bajo todos los de abertación y digo o al revés previamente voy eligiendo generalmente en un 95% en las ocasiones grabó la batería con el micro de adelante cerrado no me gusta no me suele gustar el bombo abierto no encuentro eso solamente cuando quiero un sonido más más eco más y es el único momento en que si suelo poner micro charles que generalmente no lo pongo pero yo soy enemigo número uno de los platos y del charles en el rollo de cuando uno toca vamos a ver si estás grabando Kate Moon no puedes ser el enemigo de los platos pero cuando tienes que hacer algo así uno de mis discos favoritos de producciones está hecho así yo durante mucho tiempo escuchaba el disco de Lurie de Berlín y decía yo ¿por qué suena tan guay este disco? ¿qué tiene este disco? hasta que me di cuenta que no tenía platos y es esta la canción fijaros que no se echan de menos el platos lo hace las guitarras acústicas caroline says caroline says that I'm just a toy she wants a man not just a boy oh caroline says oh caroline says caroline says no hay ni un plato en toda la relación el uso de mí una vez que se contratara la batería de este disco imposible pero lo que sí fue posible yo me compré la mesa con el que grababa en este disco yo quería esa mesa toda no no esa el modelo de mesa y por casualidad de la vida mi highlight de la grabación fue que pude hablar con el productor de este disco una vez por teléfono porque era amigo de Gary Lurie y le pregunté que se llamaba Bob Ethfield es un productor muy famoso americano él se hizo famoso porque hizo The Wall pero este empezó a los 17 años produciendo a a Alice Cooper y toda esta gente porque era el el asistente de el asistente del productor de Alice Cooper y el productor de Alice Cooper se cabreó y se quedó en solo y le dijo a Alice Cooper ¿tú quieres producir? y dice bueno sí entonces ahí empezó a producir era muy joven cuando produjo esto tenía igual 24 o 23 años vamos a ver dicen que hay una canción no sé si conocéis este disco pero hay una canción que habla que se llama The Kids que es sobre una mujer que le quitan sus hijos y dicen y dicen que es verdad me dijo que él metió a sus hijos en una habitación oscura diciéndole que su madre había muerto esos son productores y están y los tíos están gritando durante 12 minutos no sé si la madre le haría mucha gracia pero que él bueno no sé a qué decir esto pero que vamos que él ¿eh? hombre están grabados ¿eh? en una obra maestra lo podrán decir ellos a sus pues yo cuando compré la mesa al cabo de los del año le escribí y dije Bob ya tengo la mesa pero mis discos no suenan como el Berlín digo igual igual y fui y algo más que la mesa igual y fui y las manos no me he contestado no sé si le habré hecho gracia bueno cuando cuando grabo la batería y elegimos los micros podemos durante la canción podemos cambiar varias veces a mí me suelen gustar más las cajas de de metal que las cajas de madera me suelen gustar los platos grandes más que los platos pequeños porque los platos grandes suenan no suenan tan explosivos como los pequeños me suelen gustar charles de 15 crasses de 20 raíz de 24 suenan más fuertes pero no suenan tan 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 agresivos me suelen como los como se hacía antes 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 los charles no eran charles eran dos clases puestos una encima de la otra entonces una vez que hacemos eso pues grabamos la batería y todos suelen grabar batería bajo de guitarra a la vez y también empezamos a elegir un poco por desgracia el bajo es el que peor es el más aburrido de todos bajo es un bajo tampoco es decir no se puede hacer mucho más por él la verdad generalmente yo grabo como grabo en directo y como la habitación no es demasiado 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 grande será una habitación siendo unos unos 60 metros cuadrados más o menos pues grabo el bajo por línea por una caja de inyección y luego hago una cosa que yo hago muchísimo que es reamplificar el bajo cuando estoy mezclando el reamplificar me parece un invento buenísimo yo reamplifico casi todo muchas veces reamplifico las baterías reamplifico los las voces el bajo a veces la guitarra si le falta un poco más de punto lo reamplificamos y todo eso entonces cuando tenemos elegido ya hacemos la voz la voz para mí es lo más rollo de grabar porque generalmente el cantante siempre está fónico no sé si siempre está fatal entonces siempre tarda y es una cosa que depende un poco de su momento de todo eso lo bueno que tengo que como no hay tiempo pues hay que hacerlo sí o sí entonces antes si es que es verdad que si te fijabas en una toma y hacías intentabas hacer una toma buena como a mí no me gusta el el rollo de de estar pinchando y pinchando prefiero hacer tomas buenas pues si es verdad que cojo y se hace el playlist este famoso que se hacía antiguamente ¿no? y hacemos entonces ahora viene ya la parte la parte más guay se hacen todo lo que tienes que hacer generalmente no me gusta utilizar nada que simule cosas quiero decirte si si tienes que usar un box pues usamos un box entonces me he comprado un órgano box porque no me gusta sé que suenan bien pero desde el punto de vista romántico no no me gusta si es un jamón quiero que sea un jamón de verdad si hay que usar lo que pasa que hay cosas que uno no puede uno no puede tener todo ¿no? aunque lo intento pero si hay que usar un melotrón pues no puedo tener un melotrón aunque el otro ya estoy viendo para comprarme uno pero pero no me gusta utilizar cosas que simulen de la misma manera que no me gusta utilizar pues todos estos programas que hay hoy en día de del de Zedrammer y todas todas esas cosas porque me parece que quitan la personalidad total al grupo yo esta semana estaba ayer estaba acabando de mezclar un grupo que las maquetas la habían hecha con el Zedrammer y digo hombre os habrá costado pasar mucho del Zedrammer a la batería normal porque el batería era más bien muy buena persona ¿no? pero os habrá costado mucho pasar a eso ¿no? y decía sí hombre es que el Zedrammer pero el Zedrammer es una mierda es que hace que tus discos suenen igual que el que está al lado por muchos parámetros que tengas sigue sonando igual y yo le digo mira es preferible que utilicéis un de bombo una un cubo de detergente y que vuestra y que vuestra batería sea sea personal sea diferente este año pasado yo estoy tocando en directo con un chico se llama Vigo no sé si lo conoce alguien nos entró la paranoia de ir a grabar Brasil el disco entonces entró la paranoia entonces le digo vamos a ir a Brasil vamos a Brasil vamos a ir íbamos a ir a Bahía pero claro nos enteramos que Bahía era peligrosísimo entonces fuimos a un pueblo que hay en el norte de Brasil que se llama Trancoso que luego resulta que era muy famoso porque era Casillas tenía una casa allí y todos pero era un pueblo muy pequeño muy pequeño muy pequeño que no había nada entonces yo me lo tuve que llevar todo Brasil es súper caro para que hagáis una idea yo me llevé un sistema de auriculares de Behring que a mí me costó 20 euros y allí cuestaba 250 euros es muy caro y entonces íbamos con la idea de alquilar instrumentos y no no pudimos alquilar nada entonces nos hicimos el kit de batería que era yo me llevaba todo me llevé un sistema de 8 canales de grabación con un yo no suelo trabajar con con Pro Tools yo trabajo con Cubase con el Cubase mío y como no teníamos nada llevamos una guitarra que la grabamos todo por línea que suena genial porque en aquella época estábamos muy pillados con esto os voy a poner para que veáis un poco la idea que tampoco suena como esta claro otro fracaso ¿dónde está? no sé si conocéis a los Mutantes un grupo claro queríamos un rollo un rollo esto ¿no? la guitarra la guitarra del la guitarra del Fuzz y todo eso esto suena genial vamos nosotros fuimos porque queríamos esa guitarra entonces claro esto es todo por línea entonces lo que venía explicando de la batería como no podíamos tener nada sí que llevamos una caja y dos platos entonces utilizamos la funda de los platos de bombo la caja estaba encima de una de una silla y compramos cuatro pandeiros de esos que eran los timbales y grabamos todo el disco y bueno que el bombo suena como si estuvieses tocando una funda de platos que es lo que es lo que suena pero claro cuando acabamos de escucharlo dijimos estas como mola este sonido quiero decirte que no es una que no es una batería normal vosotros sabéis que los Mutantes ellos lo que querían ser eran los Beatles pero les salía esto ellos lo que flipaban como los Beatles el otro día me explicaban un poco el que de estas cosas hay muchos ejemplos como surgió el reggae el reggae es una variación del soul porque la gente lo que flipaban es como el soul pero como no podían tocarlo porque hacía mucho calor en Jamaica decía slow down slow down hasta que llegara si tocas la guitarra de reggae rápido es como si fuera soul que es como empezaron todos Bob Marley y todos esos empezaron haciendo soul y todo eso lo que me refiero es que es preferible que sea una grabación que suene como esto que la batería a veces no la puedes reconocer mucho eso a que sea con el ice y trablar mercer los huevos que yo no sé que un huevo lo habrá inventado eso pero había que había que denunciarlo eso tenía que ser denunciable hombre eso te digo yo ya el crimen es contra la humanidad y la música pero quien quiere que todos sus discos sonan iguales antes te estábamos hablando en los años 60 o 70 tú elegías los estudios y el productor dependiendo de como querías que sonase tu disco si querías que sonase más rockero menos rockero ibas a un estudio u otro los kings tenían su propio estudio pero iban viajando por todo el mundo para mí lo principal que tiene que tener una grabación es tiene que tener carisma y tiene que ser identificativa el año pasado hace dos años tocaron en Cádiz parece que soy el abuelo cebolleta porque solo hablo de grupos antiguos pero es que es lo que me gusta luego podría algunos modernos pero tocó en Cádiz los zombies no sé si conocéis los discos de los zombies bueno a mí me parece una aberración increíble como esta gente de hecho es que traje el antes y después no sé si traje yo escuchaba el disco de los zombies esta canción que me parece y suena como estos pues ellos tocaron en directo esta canción y la volvieron a grabar y es un horror no hay por dónde cogerla es que no se puede claro porque no tiene no tiene destello que tiene no tiene el sonido tan particular que tiene de las voces de los coros todo ahora parece que todo se escucha mejor pero peor porque todo es mejor pero peor porque se ha se ha metido una labor de intentar limpiarlo todo y intentar que suene todo de una manera tan irreal que a mí me parece que yo cuando estoy escuchando esto me puedo estar imaginando un grupo en el estudio aunque bueno que es un poco complicado este estereo que tienen que ahora la gente no lo hace porque a mí me encanta el estereo de la batería en un lado pero cuando dices que si lo ponen en un bar un tío solo escucha la batería que estamos mezclando para un tío que va a ir a un bar un día y que se va a poner en el altavoz de la batería estamos mezclando para que tú escuches tu disco en casa y estés contento con él y todo eso pero lo mismo que pasa con ese disco pasa con los Kings o con David Bowie cuando esté la batería apanará en un sitio porque yo creo que en esta época igual de una brutalidad yo creo que no era estereo era duo al mono que es diferente que el estereo y un poco lo del a mí me flipa el mono cuando las baterías suenan en mono me parece que suenan muchísimo mejor que en estereo tienen más que allá que sí que es verdad que a veces nunca se puede hacer así pero que cuando están focalizadas en un sitio del altavoz me parece que suena mejor y en estas cosas que eran duo al mono que no era que que estuviese abierto sino que estaba una cosa en otro me parece que la música suena mucho más guay que lo que suena ahora un poco lo que decía el Phil Spector de Back to the Mono me parece que es el mono me parece que es que es muy chulo me parece que suena mejor todo yo cuando fui a verlos no me lo creí y dije estos no son los zombies y dije nunca un grupo tuvo un mejor nombre que esto porque parecían unos zombies encima del escenario me da mucha pena la verdad pero sí que hay otra gente que se mantiene en ese tipo de cosas voy a poner de esta época una cosa que a mí me flipa que es esto es lo que llevo yo buscando durante toda mi vida que mi batería suena como esto pero es imposible que es que es un grupo que para mi gusto está muy infravalorado que es que son Simon y Garfunkel que tiene un disco en los 60 que se llama Buken que lo producen ellos súper jóvenes y que es una locura de de rever que bueno es increíble y yo estoy en una canción que se llama América que tiene un sonido de timbales que a mí me explica escuchar aunque solo sea por los timbales yo sé que es un poco barato pero hombre yo mataría el del saxo pero bueno está ahí lo que sea la acústica lo que sea la acústica yo tuve tuve en el estudio trabajando un amigo amigo americano que dice que estuvo en el mismo sitio donde grabaron y que decía que estaba grabado una rever dentro de otra rever una cosa como muy rara si es verdad que esto solo se puede hacer con yo lo más parecido que he conseguido es con con micro con las con las con las con las con las con las son muy fáciles de usar porque las mt antes no las mt son placas que solamente tienen rever tienen más o menos no tienen ni ecualización ni predile ni nada y si es verdad que con la grabación digital poniéndola en un canal la original y en otro canal lo que vas a mandar le das la rever y todo eso y puedes conseguir cosas muy chulas pero yo encuentro mucha diferencia de cuando utilizo una rever digital o una rever analógica pero muchísima son muy difíciles de manejar porque no tienen nada o sea y aparte yo creo que lo menos que puedes tener es un segundo y medio de rever una brutalidad o sea que no sé si sabéis cómo funcionan las placas de rever bueno la placa de rever yo una vez me entró una paranoia de que quería hacerme como paneles de absorbentes en el estudio pero con placas metálicas porque una placa de rever no es ni más ni menos que una placa metálica si tú yo solo descubrí porque en mi casa que tengo una entrada a mi casa que tiene una puerta muy grande muy larga así de de metal entonces cuando viene gente muy estoy en el estudio siempre que toca la gente pi 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 empiezan a tocar a lo bestia entonces yo voy gritando ya voy ya voy y una vez me acerqué a la placa al portón y dice ya voy y sonaba y yo ostras como mola esto claro luego tiempo después me descubrí que una placa de rever suele ser un mueble bastante grande yo tengo dos que son más o menos de aquí aquí y así de anchas y lo que tienen dentro es una lámina de metal y tienen un micrófono tienen un altavoz y un micrófono aquí entonces el altavoz la música entra por la por el altavoz vibra la placa hace rever y el micrófono recoge ese sonido de rever como se hace más o menos mira aquí tenemos como se hace más o menos rever si la placa está así está a tope de rever en el momento que se va juntando con una cosa que tiene como un corcho cada vez tiene menos rever y cuando está junta tiene menos rever entonces tú lo único que puedes hacer es ajustar ese tipo de cosas yo tengo luego sacaron años después otra que es mucha más pequeña que es como así más pequeñita que pesa como pesa muchísimo y ahí también se hace la rever entonces cuando haces este tipo de grabaciones las rever son importantísimas yo siempre odiaba la rever yo siempre iba de guay no es que yo odio la rever la rever es una mierda porque claro es que siempre tenía rever es que era una mierda y yo creo que más que otra cosa la rever si es mala es muy mala porque tiene un sonido ahí metálico que que no mola nada entonces lo que hacen las placas de rever es emular un poco las cabinas que había de rever que si vais alguna vez a la televisión española tienen un mogollón de cabinas de rever que son habitaciones cerradas que lo que super altas que haces así una palmada y tienen un montón de rever entonces ellos hacían eso ponían un altavoz yo estuve el año pasado grabando un grupo en Barcelona en un estudio que se llama La Casa Murada que está hecho sobre un sobre un viejo granero sobre una masía y el estudio tiene un mogollón de rever pero un mogollón pero luego abajo tiene como una especie de de bodega y utilizábamos las bodegas de rever metíamos un altavoz que el tío flipaba porque metíamos un Genelec lo metíamos como con una caña de pescara hasta abajo y luego le metíamos los micrófonos y le enchufábamos eso y le enchufábamos la la rever digital que tenía y es que no no había no había color yo de verdad que si que son cosas que si podéis probarlas y tenerlas aunque sea una de muelles simplemente yo mezclo muchas canciones con 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 revers de muelles de esas pequeñas que venden ahora porque la diferencia es bastante bastante grande bastante grande y esto hoy en día con el Pro Tools todo se puede hacer de retirar las cosas y meterlas al al Pro Tools otra vez y el amigo mixto el americano grababa todo en Pro Tools y siempre hacía eso grababa todo vamos a pasarla por una rever grababa la rever al final tenía 200 pistas ahí pero pero funcionaba muy bien eso entonces más o menos luego sí que también me gustan los los delays de cinta son los que uso porque en para la voz principal me gusta usar un delay de cinta que tengo y para a veces como yo suelo trabajar en el analógico y lo paso todo al digital por funcionamiento porque generalmente hoy en día siempre te hacen falta más de 24 pistas yo lo odio pero pero eso sí entonces cuando tengo agrupadas muchas pistas sí suelo utilizar el plugin de un delay que tiene Waze que me gusta mucho pero es el único el único plugin prácticamente utilizo porque es que me parece un rollo usarlos es que te me tiras es que me agobia mogollón perdón que me estoy agobiando y la pantalla coger la pista que te confundiste que no era esta que era la onda más allá eso que pasa que yo cuando hago una grabación en el estudio siempre lo pongo muy claro digo esto es una es una grabación y una mezcla en analógico tienes que tener poner los cinco sentidos en la mezcla porque no puedes venir dentro de tres días a decir que hay que repetirla porque repetirla hay que repetirla entera porque ahora la gente está ahora con el work progress esto que tú estás haciendo una cosa y dices oye que hay que subir la voz pues vas a reproduz las subes o lo que sea en mi caso yo me aseguro muy bien de que el grupo este se lo paso lo escuchan con el casco si luego hago un pequeño los stems ¿sabes lo que son los stems? bueno pues ahí yo hago los stems de la de la base y la voz por si acaso hay que hacer cualquier cosa pero no me he intentado mezclarlo con el ordenador pero me hace un rollo luego esto voy a poner una canción que a mí me gusta mucho que es de un grupo un poco más moderno que es una que es a veces una discusión que tengo con gente cuando mezclamos cosas es un poco radical ¿no? pero pero muchas veces yo discuto mucho con los grupos a mí me gusta mucho hablar con el grupo no discutir pero sí hablar con ellos y hacerles entender que las cosas pueden estar bien o más mezcladas pero eso es dependiendo del gusto de que está haciendo no hay el otro día discutí con un amigo mío bueno un conocido que es un tipo un polaco bueno no sé dónde que va con el rollo de que es un súper técnico y a todo el mundo que le pone cualquier grabación dice que es una mierda que está mal mal grabado es que hay unas reglas para grabar que se oiga la única regla que conozco para grabar es que se oiga porque yo he grabado con un tío cantando con el micro mirando para allá digo que es que generalmente sí tiene que estar cantando ahí el micro delante pero puede haber un rollo que quiere es que se oiga aquí entonces decía es que está mal está mal entonces un día le puse esta canción que a mí me flipa y digo yo ¿esto está bien mezclado o mal mezclado? esto hay que poner un poco alto ¿eh? aquí ya tenéis que el abajo está alto ¿no? un grupo de los 90 se llama Sebado no sé si lo conocéis que hicieron este disco que a mí personalmente me gustaba mucho como suena porque suena como muy esta es otra canción que tiene que me parece es el concepto de todo alto ¿no? pues cuando yo escuché la canción esta del bajo es que guay está esto está alto pero probablemente no está mal es lo que querían ellos que estuviesen mal el ejemplo claro es cuando la percusión de los grupos soul de los 60 que la pandereta siempre entra a todo rabo ¿no? cuando haces el fútbol las cosas no están bien o mal las cosas son como son y a veces no hay que darles más vueltas quiero decirte si si es que está alta la voz es que está baja la voz digo no no es que esté baja la voz es que es así como tiene que estar hay grupos como My Bloody Valentine si conocéis que está la voz muy baja y no pasa nada y es como tiene que ser grupos como Los Planetas que cuando la voz estaba baja era mejor que cuando la voz estaba alta vamos no por nada sino porque musicalmente es así entonces el concepto muchas veces de que está mal mal grabado está todo quiero decirte vale y bien claro no 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 pero y hay muchas cosas que están grabadas fatal mías la mayoría pero yo sé yo tengo muy muy poca autoestima con mis grabaciones pero pero que queda guay y hay otras cosas que dices tú voy a intentar grabarlo bien y voy a tirarme cinco minutos viendo esta luna talcón y dices si hay que grabar un yo he tenido grabaciones de yo siempre tengo en el estudio lo tengo siempre todo montado tengo todos los micros sonando entonces dice vamos a enchufar la guitarra enchufa la guitarra y subo el micro digo ah suena guay y luego ando por la sala y resulta que es el micro que estaba en el gombo y dices pero es que suena muy guay que no es no es que no hay una regla que digas tú vamos a ver si quieres grabar la batería mejor que esté mirando pero es que hay cosas que no tiene que estar mirando yo a mí hace hace poco me entró una una paranoia de de hacer un programa de televisión que se iba a llamar one mix show porque yo flipo por ejemplo con los discos que están grabados con un micro como los de Elvis del principio y todo eso y yo he hecho pruebas de poner grupos ahí yo tengo micros RCA antiguos y todo eso y ver de qué manera y la manera en que la batería suene bien es que esté lejos y no está puesto el micro en los discos de Elvis no está puesto el micro de la batería eso es lo que entra por el disco de Elvis que no entonces ¿qué reglas hay? cuando los Beatles grababan yo tenía un muy buen amigo que grabó los 60 en España grababa en Madrid y cuando uno de su grupo se fue a Inglaterra y se trajo un fuz porque fue cuando escucharon el disco de los Rolling Stones de Satisfaction y fueron al estudio enchufaron el fuz y vino el técnico a echarles la bronca que estaban haciendo que le iban a romper los micro los micrófonos porque antiguamente no se podían poner los micros cerca de la batería creo que fue el cuarto o quinto disco de los Beatles en el cual empezaron a acercar los micros a la batería ahí estaban rompiendo lo que se supone que era una regla pero yo creo que en la grabación no hay reglas ni hay nada simplemente lo que te suena yo sigo pensando que lo que tenéis que buscar en la grabación es que suene a vosotros de una manera a mí siempre me ha horrorizado intentar ser cómodo sí que me gusta intentar tener un poco el sonido ese pero yo no quiero volver a hacer otra vez el Satisfaction porque es que no lo voy a hacer entonces yo generalmente esto puede ser un error mío pero nunca 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 pongo un disco de referencia antes de poner a mezclar ni pongo a hacer nada porque porque cuando lo hacía era un desastre tan grande lo que salía después digo pero porque voy a porque voy a estar fijándome en lo que está haciendo si no sé ni cómo está grabado ni quién toca ni en cuánto tiempo lo mezclaron ni eso me gusta para bien o para mal tener un poco el sello personal en ese sentido hay un grupo que salieron hace unos años que son los Strokes que a mí me gustaban mucho porque sonaban mucho a la verbetón de ground pero tenían algo especial y que sus canciones sonaban así más o menos me decía mi amigo Carlos Hernández que estuvo aquí ¿no? los Strokes están bien pero si sonarán mejor digo si sonarán mejor ya no estarían tan bien pero los Strokes que es un grupo con muy bien influencias de muy bien cosas ahora ya para mi gusto están perdidos pero han han tenido un sonido particular y hay mucha gente que lo hace hoy un día Jack White cuando hizo los los suyos ya no me acuerdo como se llaman los White Strikes sonaban personales te puede gustar o no gustar pero decía este tío y hay mucha gente que todavía lo consiguen lo malo es que cuando suenan igual que otros grupos yo eso no me suele gustar de hecho cuando estamos grabando y dice que guay suena ya me empieza ya me empieza a fastidiar un poco porque no me gusta que prefiero que suene peor pero que suene a ti que que intentar hacer un ejercicio estilístico hombre evidentemente si que me gustara tener una canción y que suenara tan guay como esas pero pero es un poco en el mismo ejemplo antes hay este tipo que me gusta mucho a mí que es de los Scatalaiz que es del rollo reggae jamaicano Soul de los 60 en Jamaica que podían tener ahí para grabar mira como suena vamos que no tenían nada que no tenían nada o sea cualquier cosa que haya aquí ellos fliparían no sé si viste nunca sesiones de grabación de esta gente como en Youtube hay mogollón de vídeos de ellos no sé ni cómo se tenía ni en pie ni nada decía cuando fueron los Rolling Stones a grabar allí pues yo me asustaba decía que había balas en la sala pero pero por qué fueron allí porque querían ese sonido porque era tan particular ese sonido que era aquí pasaba esto con que ya no pasa nunca más con los flamencos que la gente flipa con el flamenco porque es una cosa tan 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 especial y tan rara que que los extranjeros flipan con ello pero claro flipan con los antiguos los modelos que ya no tienen nada que hacer ya no tienen nada que hacer porque tú escuchas una yo tengo un buen amigo allí que ahora es el que me hace los masterings a mí que trabajó durante mucho tiempo en flamenco y trabajó con con Morente y con José Mercé y me explicaba cómo hacían los discos y yo no daba crédito dos días para hacer una guitarra de referencia para hacer una guitarra de referencia los acordes los afinan nota por nota o sea hacen un acorde y hacen otro y van afinando se tardan cuatro días en hacer una cosa y digo pero ¿de dónde está? él dice el sentimiento se ha perdido los gitanos desde que descubrieron el Pro Tools se acabó eso es verdad no es que porque la gente enloquece dice entonces ahora ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? un acorde por acorde y que no suene que si está bien que suene esa fina vamos yo cuando yo tengo que grabar la guitarra muchas veces ni la afino suena bien suena bien pero este exceso de afinación que hay ahora de vamos a afinar la batería en el mismo tono que que eso el bajo esto y si no quedó muy afinado ya le pasamos el autotune la guitarra acorde por acorde y la voz y los eso se lo explicaba un amigo mío que había trabajado en los 60 y decía las orquestas sinfóricas suenan grandes porque no están afinadas a la perfección porque tienen armónico los discos de hoy suenan todo que es una línea así los discos de los 60 que afinaban pues con el con el día pasó y están así y están desafinados pero no pasa nada o sea si es una brutalidad como lo de Enrique Iglesias aquello de pues si es aquello sí pero que hay que estén ahí los los armónicos un poco idos y de que o sea que des un acorde y que no te estén sangrando en los oídos yo creo que es un poco admisible sobre todo en la época de hoy que todo es maquinar quiero decirte afinas editamos la batería los ponemos en su sitio que la batería va con el bombo vaya rojo yo para eso no he nacido para tirarme dos días editando si no sabe tocar pues mira yo que voy a hacer editarlo no desde luego hombre me parece un crimen gastarte mil euros en un disco y que 500 sean para editar pues la próxima vez que venga ya tocarás mejor y ahora es mejor ¿no? yo no sé qué opinan vosotros pero yo opinas y bueno básicamente es un poco lo que yo no estudio no sé si alguien quiere involucrarse conmigo que el concepto este que tienes del residencial estudio que tienes en Cádiz me parece que era que tienes a los músicos allí la semana entera se quedan en tu casa y tal y te tienen disponible cuando les apetezca o hay unos horarios no, no yo tengo un horario que es bastante amplio que es yo yo la el último año me he decidido no trabajar más de 12 horas al día entonces empiezo a las 9 y media y a las 9 y media acabo si hace falta un poco más yo empiezo con el grupo a las 9 y media yo generalmente estoy en estudios de las 7 y media estoy pues cambiando cables cambiando no sé qué pero por la noche no me gusta grabar no me gusta grabar porque como madrugo tanto cuando llega por la noche estoy muy cansado no me gusta y aparte tengo comprobado que el grupo rinde más por la mañana que eso porque todo el rollo este del que rodea alrededor de que yo por suerte nunca me ha tocado ningún ningún destroyer de estos de totalmente borrachos y como acaba que eso pero tengo comprobado que a medida que pasó el tiempo y van bebiendo más y fumando más el resultado es peor quiero decirte mi manera de trabajar es a mí me gusta trabajar canción por canción prácticamente yo no trabajo primero todas las bases luego las guitarras o eso lo que hacemos es grabamos generalmente dos canciones por la mañana y por la tarde la acabamos dos canciones por la mañana por la tarde la acabamos eso tiene dos dos cosas buenas una que el batería que suele ser ver más pesado de todo esté ocupado hasta el último día porque si no cuando acabó ya la batería ya te está dando la brasa y luego tiene la cosa que es más divertido porque tú cuando estás trabajando sobre una canción lo que te está pidiendo esa canción a la hora de estar produciendo la canción pues te involucras y dices pues aquí estaría bien meterle esto y antes lo apuntabas y cuando venía la canción cuatro días después decía palmas en la ah pues venga sin palmas porque ya no te acordas de dónde era entonces cuando estamos haciendo eso lo que me gusta es es coger la canción por qué queremos meter en esta canción venga vamos a meterle esto si hay por ejemplo si hay una cosa complicada que dices tú vamos a meter unas cuerdas pues ya esperas para que vendan todas las cuerdas a la vez pero sí que me gusta trabajar canción por canción entonces también es verdad que cuando llevan 12 horas tocando el batería y todo eso suelen estar muy cansados y no quieren seguir no quieren seguir tocando más hola qué tal muchas gracias lo primero te quería preguntar un poco sobre la reamplificación y tal o sea si a veces en la cadena como para la voz también a veces pasas la voz por amplis de guitarra luego se va sumando cosas de estas o es más para pues para sintes pasar por amplis o para todo yo suelo utilizar mucho la reamplificación en todas mis relaciones para el bajo seguro para el bajo seguro en algunas ocasiones cuando quieres un sonido de guitarra igual un poco más exagerado o para pasarlo por dos amplis para hacer un estéreo muy raras veces bombo y caja porque muchas veces ya grabo con micros que ya parece que están saturados y todo eso porque a mí me gusta mucho la saturación una cosa que yo no dije que es que yo grabo a todo volumen yo grabo súper alto y hace poco he estado mezclando un grupo catalán que me lo mandaron que grabaron ellos y estaba todo tan bajo que digo pero yo no puedo sacar sonido tuve que tuve que normalizarlo todo porque es que claro el previo ni se entera o sea ves que el compresor no se está enterando yo grabo muy alto tengo un amigo en en Valencia que le decía eso y me decía es que tú eres un burro eres un burro y el otro día me llama que le habían pasado las pistas de los Red Hot Chili Peppers y es que estaba grabado a toda pastilla yo como los Red Hot Chili Peppers le dije que por cierto que mal suenan dice pero que mal son fatal roja y y grabo muy alto y entonces a veces me hace falta pues pues coger un poco de para la voz un poco saturada la meto y cuando suelo hacer eso suelo dejar la voz porque a veces cuando las juntas hace cosas de fase un poco extrañas que yo no sé muy bien eso pero sí eso a veces la batería sí me gusta el bombo eso lo que pasa es que para que el bombo suene guay reamplificado hay que darle mucha calle y eso te puede descargar yo creo que el amplificador pero la reamplificación es una cosa que a mí me parece muy interesante lo que pasa es que para que suene bien tenéis que tener el aparato el aparato que cambia el homiaje de la amplificación porque si no no suena bien el de las amplificaciones convierte la señal de línea en señal de instrumento entonces necesitas el aparato que cambie la señal de línea en señal de instrumento porque si no no suena bien suena demasiado fuerte entonces esto es lo que te hace que suene guay pero yo lo uso lo uso bastante me gusta mucho ¿cuál es la grabación favorita que has hecho? ¿la grabación favorita? sí son todas grabaciones que son un poco por lo que han significado más que por el sonido grabaciones que pues que me han permitido pues pues tener otra visión me gusta pues las grabaciones que hice con Nacho Vegas me gustan las primeras que hacía con Austral Embron porque me permitieron lo último que hice con Vigor me gustan mucho más que sonido son grabaciones que me recuerdan algo porque yo tengo la teoría de que tan importante como como que el disco quede guay es que te habrás pasado bien en el disco porque si cuando haces la grabación es un dolor es que no te apetece ni escucharlo entonces yo escucho los discos y me dice esto me recuerda aquello yo por suerte me lo paso muy bien en todas las relaciones es decir que a veces demasiado bien porque eso ha ha creado una hora sobre mí que soy un poco payaso cosa que no reconozco pero que hay mucha gente que no me toma en serio por eso pero bueno a los que no me toman en serio por eso tampoco me da mucho problema quiero decir yo conozco amigos míos que están produciendo y que son súper serios y no es que este tío es muy serio y yo es que después de estar 12 horas en el estudio me apetece hacer un poco pasear yo tengo fotos en pelota mezclando y cosas así quiero decirte que eso uno serio no lo hace quiero decirte uno serio hace como Phil Spector que saca una pistola a Leonard Cohen y lo máximo que puedo hacer es salir a arrimarme en pelota a alguien pero eso es lo más peligroso que puedo hacer pero que en todas las grabaciones tengo muy buen muy buena muy buenos recuerdos la favorita de sonido no te puedo decir porque generalmente no escucho nunca las grabaciones que hago no es un como un un miedo escénico que es decir que a veces me sorprenden porque el otro día estaba escuchando la radio y dije ostras que bien suena este grupo ¿por qué no podrán sonar mis grabaciones así? y era mía o sea que imagínate lo poco que escucho las grabaciones y dijo ahora grabación de Paco grabada y yo pues mira tampoco va a ser tan mal pero que igual es un poco de miedo escénico por lo mismo que te dije antes porque yo cuando hago una grabación no me da la impresión de que queden igual que lo que te pongo que pongo aquí que que igual resulta que que no traje ninguna porque es primero porque me parece un poco me da vergüenza poner grabaciones venir aquí y mirar lo que hago me parece un poco ridículo ¿no? mira veniste a poner las grabaciones no es como no sé si viste la película esta que sacó Dave Grohl ahora del estudio Sun City me parece ridículo al final la película es sobre mira que guay es mi estudio que he comprado la mesa de Sun City y aquí grabo a todo el mundo me parece ridículo es que yo esas cosas me dan un poco vergüenza hablar de lo mío de hecho me cuesta bastante hablar de lo mío pero pero que hay grabaciones que me gustan sobre todo canciones y sonidos yo de lo que más me orgulloso me encuentro de mis sonidos del bombo es un principio ¿no? de ahí generalmente se empieza con el bombo pero el bombo sí me gusta a veces como lo grabo y no hago nada porque lo que me gusta mucho es el instrumento tengo siempre grabo el bombo en el 90% siempre con el mismo micrófono que es un D112 que tengo desguazado pero que es el el único tuve muchos D112 D12 de esos y el único es un avión uno que está desguazado y es el que prácticamente uso compré el subkick ese no sé si lo conocéis no lo uso nunca porque no lo uso más para el bajo subkick que para otra cosa y bueno algo que no dije es que yo casi siempre casi siempre grabo hay muy poco muy poca experimentación en cómo grabo porque como tiene que ser tan rápido pues siempre voy un poco a lo seguro no sé casi siempre uso el mismo micro de bombo casi siempre uso el mismo virgo de de caja voy cambiando los en los aéreos puedo poner los de cinta a veces pongo los de condensador ya no me gusta los vuelvo a poner los de cinta los micro de eso casi siempre uso los mismos micros de guitarra que son los Roger 112 a veces uso los los 47 pero la cosa es que si tengo la batería montada por ejemplo con los 67 los timbales ya no me gusta coger los 67 porque yo no yo no doy la canción por acabada hasta que esté mezclada muchas veces estas en medio el año pasado me pasó con un grupo de Barcelona que estábamos haciéndola y dije no me gusta nada como puede la batería y la volvimos a grabar y le puse una caja C12 un micro solo y sonaba increíble nunca más volvió a sonar así pero sonaba increíble y me dice el cantante David tío y si suena también así para que ponemos tantos micros y le dije yo eso es lo que quiero saber yo eso es lo que me gustaría saber porque ponemos tantos pero que generalmente lo tengo todo puesto para volver a hacer porque muchas veces yo lo que lo que busco no es el 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 dicho de esta manera creo que el sonido es un porcentaje muy pequeño dentro de lo que es la canción creo que lo que es importante es la canción y lo que te transmita esa canción lo que lo que te esté lo que te esté transmitiendo esa canción de de que de que te está haciendo como está arreglada me parece que es importantísimo porque hay ejemplos en la historia de el otro día hablaba con un amigo y dice no es que el arreglo no es importante y yo como es que no es importante que escucha Satisfaction de por los roles y no por Céline Dío como es importante por Céline Dío es un error no hay quien no sé si la hizo pero quiero decirte que es un error que no hay por dónde cogerla o cuando se hacen las versiones de los Beatles así por este Kenny Gio o cualquiera de estos dices que la arregla es importante entonces para mí es muy importante a mí me interesa tener que supongo que será como todo el mundo no sé me gusta tener el mejor equipo posible para tener que perder el menos tiempo posible en el sonido quiero decirte yo sé que si pongo un el Roger con mi mesa que suena cada y yo generalmente comprimo antes de de grabar si quiero un sonido ya comprimido no ni comprimo ni igualizo yo lo que voy viendo es que con el micro me suena guay pero yo tengo la idea de que como los discos que a mí me gustan no tenían ecualizadores ni tenía nada pues digo yo tengo que hacerlo igual que ellos entonces yo siempre pongo y otra cosa por la que ni 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 suelo comprimir ni ecualizar es porque como en cualquier momento podemos ir a la canción y si he ecualizado todo eso no voy a saber llegar al setting pues me interesa tener buenos equipos porque me gusta perder el mínimo tiempo posible en el sonido me gusta perder más tiempo en lo que es la canción en el arreglo en qué caja tiene que llevar si tiene que ser una caja ancha si tiene que ser estrecha si tiene que ser con trapos si tiene que ser sin trapos si tiene que que la guitarra tiene que ser una gil solo tiene que ser una telecaster o una barítono o el bajo eso es lo que me gusta perder tiempo el el sonido creo que hoy en día suena casi todo bien y y antes también suena bien y por eso yo creo que la idea de tener buenos equipos es simplemente por eso tú si ves cuando cuando sonaban con los grupos antiguos pues tenían dos U-47 en el piano eso va a sonar bien sí o sí otra cosa es que claro la época el tipo de sonido pues no era una batería una batería agresiva como es ahora si os dais cuenta tú escuchas un disco de los Foo Fighters por ejemplo me parece horrible como suena pero bueno cada uno tiene su gola me gustan los primeros un grupo que por ejemplo a mí me gustó mucho su primer disco y ahora me parece un horror que son los Queen's of Stone Age tú escuchas los primeros discos y tienen algo especial escuchas los de ahora y están hechos de una manera ya casi por partes entonces tú escuchas a Dave Grohl tocando la batería y está grabándola en su estudio con la misma mesa de Sun City con la misma batería de Sun City pero suena a tronador y en aquella época no suena a tronador eso no quiere decir que en aquella época no pudiese sonar a tronador puede sonar igual a tronador lo que pasa que en aquella época la moda no es que la batería fuese una máquina una pisonadora es que la batería hacía otra función la batería era un instrumento un poco más melódico un poco una batería que no es simplemente que no hay redobles es una cosa que se ha perdido totalmente yo no sé por qué la gente ya no hace redobles porque molestan parece ser pero a mí molesta más que no haya redobles pero que me refiero un poco a eso que el el equipo tiene que ser bueno porque lo que tiene que sonar ahí tiene que ser bueno y hay una cosa ahora mismo que dice la gente es que ahora con el formato digital da lo mismo como grave es que ahora es cuanto mejor tiene que ser porque antes todo sonaba con vinilos todo sonaba muy guay y si se notaba si podías decir bueno es que ahora que suena toda una mierda si la grabación es una mierda pues es que ya no se oye ahora es cuanto yo creo que cuanto más sentido tienen los estudios lo digo porque no pienses que estés tirando el dinero cuanto más sentido tienen los estudios es ahora porque ahora es cuando la gente lo escucha con los cascos pequeñísimos entonces ahora es cuando tiene que sonar grave tiene que sonar con grano tiene que sonar personal porque ahora se consume muchísima música entonces tiene que ser tu grabación tiene que ser diferente que la de la de la otra si no no puedes no y daros cuenta que no digo ni mejor ni peor digo diferente a veces diferente puede ser peor pero a veces peor puede ser mejor a ver si eso entendiste pero es un poco eso esto que digo son opiniones mías que igual el otro día estoy chiflado totalmente bueno ante todo gracias gracias por la masterclass yo quería yo la llamaba ridículos bueno mi inquietud es por saber que técnicas de mezcla consideras más relevante al momento de grabar algún instrumento en específico alguna voz o que técnicas de mezcla has notado en otros ingenieros de mezcla que consideres importante bueno una cosa que puse en el ridículo mío que banda me lo pidió es que a mí me fastidia tanto hablar de mí que hace un currículum fue el más ridículo que te me ha ido de ninguno fue pequeñísimo es que yo el 99% del trabajo 99% o sea más lo hago en mi estudio yo solo y generalmente cuando escucho la música de otra gente procuro no entrar en un examen total a mí me gusta escuchar la música no me gusta examinarla yo tengo muchos amigos que que cican al audio y que han enloquecido con esto de tengo las pistas de los vistas por separado y estoy escuchando a mí eso no me gusta nada escucharlo no me gusta nada es como saber como es un un truco de magia que en principio te gusta saberlo pero cuando te enteras te dices esta mierda pero entonces yo no sé qué hacen los demás yo lo único que yo lo único que procuro cuando hago una mezcla procuro es que cuando acabe de escuchar la canción diga que guay pero no que que guay está la voz o que guay está el bajo o que guay está sino es decir bueno pues sí igual suena un poco sucio los bajos porque yo no cualizo mucho igual es por falta de de que no sea demasiado ¿no? pero igual no cualizo mucho si trabajo un poco los filtros para quitar las cosas que son pero lo que procuro es que es escucharla suelo ser bastante rápido mezclar creo que soy bastante rápido quiero decirte yo lo mínimo que hago son tres canciones por día es lo mínimo o sea cuando es una producción de dinero yo he grabado discos enteros en un día pero he grabado discos enteros pero suelo hacer una canción de ocho a doce de doce a cuatro y de cuatro a nueve y media suele ser un poco a mi media entonces yo lo que veo es que pasa una cosa muy rara ¿no? cuando empiezas a mezclar que bien suena esto cuando llevas cuatro dices esto suena como una mierda a ver si lo acabo ya porque es que cada vez me gusta menos de hecho muchas veces me pasa que cuando empiezo a mezclar otra canción y ostras pero si suena perfecto como está la anterior voy a retocar aquí y ya la fastidio entonces yo lo que pido es que cuando la escuche no sé hay algo que me guste no sé nunca sé no tiene que ser ni que la voz ni que la batería esté alta tengo varias cosas que no me suelen gustar las cajas muy agudas y muy que restaquen mucho tengo prohibido dos o tres cosas en el estudio en el decálogo del estudio uno que es embaladas darle al aro de la caja el splash el splash no entra por ahí y el chino de vez en cuando entonces lo único que que pido es que la batería no me suene demasiado agresiva prefiero que me suene un poco agresiva pero no agresiva de punzante sino potente y grande y que que salga muchas veces es que cuando la acabe digo como me gusta que igual por el medio hay una cosa que está mal pues la retocamos yo suelo yo suelo trabajar con flying faders no sé si sabéis lo que son los flying faders la mesa yo tengo una mesa una cada que la compré un estudio la que había comprado a este tío luego la vendí me compré otra más grande porque es que yo por definición yo creo que la mesa tiene que ser grande esto es como el entrenador del fútbol tiene que ser macarra que no entiendo los entrenadores del fútbol que son polites un presidente de fútbol tiene que ser como el presidente del jerez que lo cogen a tiros en un puticlo eso es lo que tiene que ser eso es lo que tiene que ser un entrenador del fútbol entonces una mesa de mezcla tiene que ser grande mi mesa es muy grande entonces yo tengo una mesa y tengo todo con flying faders y me parece mucho más me parece todo mucho más visual y mucho más ergonómico que hacer entonces tengo la mesa tengo los faders y si veo algo que está mal le toco pero no solo eso mezclo a todo volumen pero a un volumen exagerado muchas veces yo tengo la casa el estudio aquí y mi casa está como a 60 metros tienen que venir en Muni cerrar la puerta por Dios que no llevo 25 minutos escuchando un solo de batería entonces voy a escolar a todo volumen tengo 4 sistemas de escuchas tengo unas Uray muy grandes tengo unas Quested que me gustan mucho unas Yamaha y unas Auratone tengo 5 y voy cambiando constantemente y cuando creo que suena más bien en todo es cuando ya cuando lo dejo decía cuando yo empezaba a grabar esto que dice que las mezclas se abandonan no se acaban yo es lo que un poco que hago es complicado saber hay hay varias técnicas que suelo utilizar que es la alimentación de la voz con un compresor ¿se puede escribir aquí o no? sí es una técnica que me enseñó mi amigo este John que es que es el tipo que mezcla y graba a Sony Youth y a Dan Sardyuri y toda esa gente y él enseñaron esta técnica y la solía la solía utilizar antes más que ahora porque bueno porque necesitas muchos envíos en la mesa yo no tengo muchos y es una cosa muy curiosa que os animo que es como una especie de compresión en paralelo pero sin pero un poco un poco extraño ahora vais a ver lo más que dibujo aquí tenéis un canal de la mesa con los envíos y aquí está por ejemplo un compresor vamos a ponerlo así entonces tú envías del compresor del envío al compresor de la salida del compresor a otro canal y de este canal el mismo eso mismo al compresor entonces ¿qué está pasando? que te estás enviando comprimido y a la vez estás enviando la compresión a compresión entonces lo comprimido al compresor entonces se crea una especie de feedback que hace que suene un pitido así como entonces tienes que controlar cuando dejas de hacer ese pitido justo cuando está en el momento de acople aquí tienes un sonido que es que es muy chulo esto lo subes y esto lo subes y la unión que tienes de esas dos cosas hace que la voz suene de una manera muy especial esto solo hacerlo lo hacía más que no lo hago tanto ahora con la con la voz te la mantiene ahí arriba bastante con el bajo te lo mantiene bastante y con la caja sobre todo es importante porque parece que la caja está siempre si el batería es muy malo siempre te la mantiene ahí son un par de eso y luego lo del bueno es prácticamente lo único así un poco raro que hago lo que sí lo que sí tengo es la mesa llena de o sea yo tengo 32 canales y aparte tengo un sidecar con una nif y todo eso tengo los 32 canales llenos de cosas o sea por aquí vuelve un efecto aparte de los efectos yo tengo tengo 28 canales y 8 efectos pues tengo los 24 canales cogidos del grabador y luego todo está lleno de con un efecto de distorsión para la voz con un efecto paralelo para no sé qué pero eso muchas veces me dice pero para qué quieres mesa más grande para mí la mesa ideal serían 40 canales hoy en día porque yo estoy retornando porque muchas veces retornas por ejemplo la caja y le metes un pedal de distorsión y la sacas por aquí y te crea una especie de reverb muy chula la verdad es que es más chula muchas más chulas que la reverb muchas más natural entonces todo eso te hace que necesites un montón de canales en la mesa y luego durante en épocas de en épocas así que tengo que mezclar mucho tengo todo todo pacheado tengo a ver no es chulería pero tengo un montón de equipo exterior tengo como 50 compresores y ecualizadores y los tengo todos siempre pacheados entonces lo que lo que tengo por ejemplo es por parejas aquí tengo los NIF aquí tengo otros NIF aquí tengo no sé qué entonces a la hora que voy mezclando digo ostres pues estos los Soberheads voy a meterlos por los Termioni entonces lo tengo todo y entonces voy jugando un poco con lo que tengo esa es un poco la técnica que que hacía este tipo que se llama Michael Browner que él tiene un montón de compresores en los subgrupos y va mandando al subgrupo yo lo que hago es los tengo ahí y lo tengo todo tengo la mesa con marcada con los compresores y los ecualizadores y los efectos que tengo y es lo único que tengo marcado porque el Pax no lo tengo marcado y es una locura increíble y entonces tampoco suelo marcar lo que tengo cada cosa porque es que es todo tan rápido que no me da no me da mucho tiempo te das cuenta que en preparar en hacer una mezcla de en dos o tres horas tienes que ir todo muy rápido y todo eso entonces yo lo que tengo es una memoria bastante bastante guay y lo voy teniendo todo ahí básicamente es lo único que hago a la hora de mezclar intento que sea el menor desastre posible Hola en cuanto a los arreglos has comentado antes que consideras una parte fundamental ¿cómo lo enfocas con el grupo en preproducción? normalmente yo generalmente nunca hago preproducción porque quiero decirte que lo que hablamos antes de que no había crisis sí que hay una crisis muy grande y la gente no tiene dinero para hacer si yo tuviese que hacer una preproducción tendría que cobrarla pero aunque fuese así me gusta más trabajar con el grupo con ellos yo tengo una cosa una cosa que sí me gusta mucho de mí mismo que es que cuando estoy grabando con un grupo les digo lo que opino de la canción hombre si es una mierda absoluta no digo que es una mierda absoluta pero siempre les digo un poco lo que opino entonces cuando están grabando esa batería que estás haciendo no mola nada vamos a hacerla de otra manera generalmente si el batería es bueno siempre puedes hablar más que si el batería es malo porque es un poco más abierto pero sí que me gusta decir no sea guitarra es muy fea entonces llegamos a un entendimiento entre todos y muchas veces pues las canciones cambian muchísimo y otras veces no cambian nada porque están bien pero a mí me ha tocado yo tengo la suerte de tener muchos grupos que repiten y hay grupos que ya repiten y directamente dice no lo tenemos nada preparado como lo vas a cambiar todo entonces a veces te quedas un poco así y dices hombre es que igual cambiar una o dos canciones pero es que es muy imposible de hacer 10 arreglos geniales en una semana o sea de 10 canciones igual puedes hacer 3 arreglos que estén bien a veces están muy bien y a veces salvas las canciones a veces estropeas pero por ejemplo el último grupo que hice dos canciones al final no tenían nada y allí mismo las hicimos y son las canciones que más les gustan como se quedaron la conclusión es que ahora vienen con las canciones sin preparar que quieren que las sacamos otra vez lo que pasa que eso es muchas veces suerte a veces entras en un berenjenal que empiezas y dices a ver por dónde salimos y cuando llevas empezando la canción y dices parece que va bien pasa por la mitad y dices a ver cómo lo arreglamos hay una cosa que nunca falla que es el para mí que es el la música contemporánea como Stonehouse y si nada y eso si cuando una canción va mal cojo una obra de estos la pongo al revés la bajo un tono la bajo una octava y la pongo de fondo y siempre siempre queda bien para la música que estamos haciendo hay unas cosas que funcionan el arreglo es lo más importante de todo una canción puede ser puede ser muy guay si está arreglado mal puede ser un horror y si está arreglado y una canción mala si está arreglado bien puede salvarse vamos está lleno de ejemplos todo el mundo de eso los Beach Boys en los 80 daban pena pues el arreglo era muy malo pero en los 60 molaban mucho es muy importante la arreglo vamos tan importante como la canción por eso hay arreglistas que son muy buenos y que hacen que canciones medio crees hacer las buenas quería preguntarte si donde estableciste tu estudio a la hora de insonorizarlo y todo eso si lo creaste o sea creaste el local o la casa o el home studio o lo que sea o simplemente estaba ya hecho el recinto y lo que hiciste fue amoldarte a las medidas que había insonorizarlo a medida bueno en este caso cuando hablamos de insonorización no se si te refieres a insonorizarlo con respecto a los ruidos de fuera o sonorizarlo por dentro para que suene bien por dentro yo me refiero no y lo otro tampoco pero lo que me refiero es que vamos que dentro de la experiencia tuya que he tenido pues pues tienes ciertas cosas ¿no? que bueno pues que haya las menos paredes paralelas que haya de que tenga una cierta cierta altura y de que eso pero bueno en mi estudio a veces está sonando la guitarra y la reflexión no la tienes aquí parece que está sonando aquí si es verdad que la grabación moderna entre comillas pues te permite que cuando estás grabando con un micrófono así la sala no está influyendo tanto pero que no hice eso y por suerte me ha quedado bien yo cuando empezaba en esto a mí me pedían un dinero que yo no podía ni tener para hacer eso y al cabo al cabo del tiempo no me ha parecido tan importante porque hay discos que son increíbles de la historia de la música que están hechos en en un hotel por ejemplo en la habitación de un hotel y no me parecía importante lo que sí me parecía importante fue que cuando yo empezaba en esto me parecía ridículo cuando te decían que cuando tenías que hacer un estudio tenías que tener un buen cableado y el cableado costaba un dinero increíble yo no le tomaba importancia hasta que me di cuenta lo importante de un buen cableado te puede cambiar el estudio totalmente es un poco ridículo pero es así yo tengo cables de micrófono que me costaron 200 euros cada cable porque yo había notado que yo enchufaba el micrófono y cuando enchufaba un cable al otro y cambiaba el sonido radicalmente pero cuando digo radicalmente yo no soy muy exquisito con el oído pero cuando perdía graves perdía agudos y eso es que me parece importante desde entonces intento tener el cableado mejor posible por suerte he hecho una una insonorización un poco random pero también es verdad que y repito que no es que no es un poco chulería que tengo tantas cosas en el estudio porque cuanto más grande es el estudio más cosas entran es decir en la sala donde en la sala donde tengo la sala grande pues tengo dos pianos un jamón tres órganos box y como 40 amplificadores entonces da lo mismo que sea es que ya el sonido se ha perdido ya no hay ni reverb ni todo no hay ningún tiempo de reverb ni nada de hecho ahora estoy construyendo un pequeño quiero construir una pequeña habitación para poder no tener los amplificadores enchufados sino tenerlos aparte y recuperar un poco del sonido de la habitación ojo que no digo que no sea importante porque si viniese un tipo que hace una charla que hace estudios diría que es lo más importante de todo pero si yo ser muy fan por ejemplo de Deep Purple el otro día estuve viendo como grabaron el disco famoso de ellos y está grabado en el pasillo de un hotel digo tan importante no sería la sala ¿estamos por finalizado? espero que os haya gustado aplausos 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 aplausos